Un hombre sin oficio y presuntamente con amplio prontuario policial fue acribillado en plena calle este jueves en horas de la noche en el sector Lucha Bolivariana, Parroquia Presidente Páez del municipio Alberto Adriani. Adela Lozada nos amplía la información. Un muerto y dos heridos fue el saldo que dejó una balacera este jueves en horas de la noche la cual se originó en el sector Lucha Bolivariana en la Parroquia Presidente Páez del municipio Alberto Adriani. El fallecido en este hecho fue identificado como Jesús Omar Urbina Rojas de 55 años, conocido como el Zamuro y quien recibió varias heridas de bala por parte de sujetos que se desplazaban en una moto y quienes le produjeron la muerte de manera inmediata. Como consecuencia de la balacera también resultaron heridos Edison Moisés Guevara de 19 años así como un menor de 6 años de edad. Se conoció que el hoyo exiso caminaba por el sector antes mencionado cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta quienes sacaron a relucir armas de fuego y le propinaron múltiples impactos de bala y lo dejaron sin vida en el sitio. Ambos heridos fueron auxiliados por los vecinos quienes llamaron a las autoridades y fueron trasladados por funcionarios bomberiles hasta el Hospital Dos de El Vigía en donde le diagnosticaron al joven muchacho una herida con orificio de entrada sin salida en el tórax y al niño una herida en el cuello así como otra en la región escapular derecha. Los mismos fueron remitidos al Hospital Universitario de los Andes debido a sus delicados estados de salud. Entretanto en la polvorienta calle del barrio donde ocurrió el crimen funcionarios de la Coordinación Policial Nº 8 El Vigía resguardaron el cadáver del infortunado hasta que llegaron los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Subdelegación El Vigía quienes llevaron a cabo las experticias del caso. En el sitio fueron colectados al menos siete conchas de proyectil de calibre 9 milímetros además de otras evidencias de interés para la investigación. Asimismo aún no se ha establecido el móvil de este crimen pero la manera como ocurrieron los hechos presumen que se trate de una venganza o ajuste de cuentas. Para Noticias B, Adela Lozada.